El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien actualmente milita en el conjunto del Porto, podría ser vendido por el equipo portugués en el próximo mercado invernal del fútbol europeo, según reportes de medios locales. El bajo rendimiento del exjugador de Pachuca en el último tramo de la temporada podría convertirlo en un candidato natural para abandonar las filas de la escuadra blanqueazul. En el verano pasado, Jorge Pinto da Costa, presidente del club azul, indicó que el mexicano no saldría del equipo ya que era considerado un jugador importante en el esquema del estratega en uno espíritu santo, pero la situación podría cambiar para el próximo mercado invernal. El seleccionado tricolor podría levantar el interés de diversos clubes del fútbol europeo, sin embargo tiene contrato con la escuadra portuguesa hasta el año 2019 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.